Dicen que uno siempre regresa a donde fue feliz. Y por eso hoy, estás aquí Rubén. Levantando el vuelo. Dirigiendo. Regalando fotos. De vuelta en los estadios. De regreso en el fútbol. Tu sonrisa lo dice todo. Nos alegra tenerte aquí. Y por eso, venimos viajando contigo. Te observamos. Te aprendemos. Sufrimos. Gritamos. Exigimos. Escuchamos. Y aunque no fue como lo pensábamos, aquí seguimos. Confiando en que contigo, todo va a mejorar. Bienvenido a masa, Rubén Omar.